Este momento es que nuestra estrella invitada de hoy va a cantar. Que haga sajo, ¿no? Así es. La verdad que es un placer siempre escucharla. Con amor. Con amor. Oye. Eso. Permitió grabar esta canción. Gracias. Te voy a decir así, mira, gracias Daniela por estar aquí y por pensar en ti. Daniela Romo, pensar en ti. Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer, sintiéndote más y más en mí. Espero al sol más de una vez y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté si a día en día no dijiste no. Siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso oír tu voz viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso oír tu voz viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu voz viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Es que la gente del compositor No de esta belleza Porque de esta Bueno, es casi belleza Esa es mi mamá Esa es la autora intelectual de esta porquería Oye, Daniela, están escribiendo Desde Israel